Samuel. Nico. Muy buenas tardes a todos los que se están conectando a esta edición, nueva edición de Cápsulas de Memoria. Es un espacio que retomamos después de varios meses de ausencia. Y esto se debe a que, como dijo George Santayana, quien no conoce la historia está condenado a repetirlo. Por eso nosotros, los jóvenes de Dejar al Futuro y en colaboración con La Bodeguita y otros espacios del centro a la derecha, juveniles, estamos abriendo este espacio con un invitado que nos da mucho gusto y honor introducirles. Entonces, se llama Fernando Araujo, fue ministro de múltiples gobiernos y tiene una carrera laboral y personal bastante interesante. Así que, una vez más, bienvenidos a todos los que se están conectando a esta hora, a las seis, a este espacio de Cápsulas de Memoria. Y le damos la palabra al doctor Fernando Araujo. Bienvenido. Muchas gracias, Lucas. Muy amable. Yo estoy, pues, muy complacido de estar con ustedes esta tarde. Me siento muy honrado con esta invitación y ojalá pueda atender sus inquietudes, contestar sus preguntas y ayudarlos a aclarar los temas que ustedes consideren que son interesantes e importantes para ustedes sobre el país, sobre la política, sobre el presente, sobre el futuro y también sobre el pasado. Así es, doctor Araujo. Muchísimas gracias, una vez más, por aceptar nuestra invitación. Así que, entremos directo en materia. Usted estuvo secuestrado durante varios años por las FARC. Incluso el mismo expresidente Uribe dedica varias páginas, varios capítulos de su libro hablando sobre el proceso alrededor de su secuestro y de su subsecuente escape y liberación. Así que, pues, a mí como joven, yo era muy pequeño. Estoy seguro que todos mis compañeros aquí también lo eran cuando eso sucedió. Así que nos gustaría que, por favor, nos contara cómo fue esa experiencia. Primero, cómo fue que lo secuestraron. Yo sé que muchas personas después no lo tienen claro. Después, cómo fue la experiencia en los campamentos de las FARC, en los Montes de María. Y después, cómo fue su escape. Claro que sí, Lucas. Con mucho gusto. Sí es posible que algunos de ustedes no hubieran nacido cuando ocurrió mi secuestro, por la información que ustedes me acaban de dar. A mí me secuestraron en Cartagena el 4 de diciembre del año 2000. Sí. Creo que algunos de ustedes no hubieran nacido en el año 2000. Y me secuestraron en una zona muy concurrida, muy segura, que es el barrio Boca Grande. Me secuestraron más o menos a las 6 de la tarde, a plena luz del día, en una acción muy audaz por parte de un comando que había sido contratado específicamente para seguirme y para secuestrarme, contratado por la FARC. Me secuestraron aquí en Boca Grande. Me subieron a la fuerza a un vehículo que tenían los secuestradores preparados. Me sacaron de Cartagena en dirección hacia Barranquilla. Inicialmente por la vía al mar, después por la carretera de la Cordialidad. Y en algún paraje, entre Cartagena, entre Bayunca, Clemencia y Santa Catalina, me hicieron bajar del vehículo y allí me entregaron a un grupo, a un comando de cuatro guerrilleros de la FARC que estaban armados hasta los dientes y que me hicieron caminar durante toda la noche de ese 4 de diciembre. Y al día siguiente me llevaron a un campamento de ellos, sin decirme que eran la FARC, sin yo saber realmente si eran guerrilleros, si eran paramilitares o quienes me tenían. Y en esas condiciones me tuvieron más o menos unos siete meses y después me trasladaron a los Montes de María, que es una zona que está en el centro del departamento de Bolívar, que tiene como eje central, digamos, la población de Carmen de Bolívar. Y allí, en esa zona, me tuvieron durante cinco años y medio, hasta el 31 de diciembre del 2006, cuando me pude escapar porque se hizo una operación militar para rescatarme. Y cuando comenzó la operación militar, cuando yo escuché el primer disparo, supe que si no me escapaba iba a ser asesinado por la FARC. Y me tiré al suelo, me arrastré durante un buen trayecto y después me levanté, me salí del campamento y estuve durante cinco días caminando en dirección hacia el norte buscando llegar a una población que se llama el Guamo, a donde no pude llegar porque la vegetación no me dejó pasar y me tuve que desviar en dirección hacia el este, hacia el río Magdalena y allí llegué a una población que se llama San Agustín gracias a la información que me dio un campesino que encontré ordeñando una vaca después de cinco días de estar caminando por allí y entonces en San Agustín encontré una patrulla de infantería marina, una compañía, la compañía Piraña, bajo el comando del sargento Morales en ese momento y me les presenté, me identifiqué y pedí que le avisaran a sus superiores que yo estaba allí. Efectivamente, la operación militar del 31 de diciembre era una operación que buscaba rescatarme. Cuando ellos avisaron, el coronel que estaba en el batallón de Corozal inmediatamente avisó que yo estaba allá y enviaron dos helicópteros para recogerme, uno que se mantuvo vigilando la zona y otro que bajó al campo de fútbol de San Agustín en donde yo me recogieron y me trajeron a Cartagena. Eso fue el 5 de enero del año 2007. Allí me encontré con el ministro de Defensa, que en ese momento era Juan Manuel Santos. Juntos hicimos una rueda de prensa para explicarle al país por menores de mi secuestro, por menores de la operación de rescate, por menores de mi fuga. Y después de eso estuve un par de días hospitalizado para revisar mi estado físico y ya después estaba en buen estado de salud pude regresar a mi casa. Un par de meses más tarde el presidente ofreció el cargo de ministro de Relaciones Exteriores de Colombia que yo acepté gustosamente y desempeñé durante casi un año y medio desde febrero del 2007 hasta julio del 2008 para tener la oportunidad de explicarle a la comunidad internacional y al mundo entero cuál era la realidad del secuestro en Colombia, cuál era la realidad de las personas que estábamos secuestradas por la FARC y desmascarar ante el mundo a la FARC que querían hacerse aparecer como los salvadores de Colombia y como respetuosos de los derechos humanos, cosa que era totalmente falsa. Decirles que yo antes del secuestro había sido ministro de Desarrollo Económico en el gobierno del presidente Andrés Pastrana, estuve de ministro durante un año y cuando me retiré del ministerio regresé a vivir a Cartagena, que es mi ciudad natal, y un año después de haberme retirado, un poco más de un año después de haberme retirado, ocurrió el secuestro. Digamos, esos son como los términos generales, pero puedo profundizar en cualquier aspecto de ese secuestro. ¿Me escuchan? Sí, señor. Perfecto, doctor Araujo. Bueno, hombre, a mí me causa algo de intriga, que yo sí quiero hacer... Tengo una duda. El expresidente Uribe, en su libro No hay causa perdida, menciona que la razón por la cual a usted lo encontraron en los Montes de María o supieron que usted estaba en los Montes de María fue por un, ¿cómo se diría? Un truco. Una clave. Una clave, una expresión que era precisamente de esa zona y que su familia precisamente detectó. ¿Nos podría contar un poco sobre cómo fue ese truco, esa clave? A ver, Lucas. Las condiciones del secuestro son unas condiciones muy difíciles para la persona secuestrada, pero también son muy costosas para la familia y para la sociedad en general. En los seis años en que yo estuve secuestrado fui testigo de muchas operaciones militares que se hicieron por parte de las fuerzas militares para recuperar el control del área, para buscarme y rescatarme o simplemente para combatir a fuerzas irregulares que había en los Montes de María ya fueran paramilitares o fueran grupos guerrilleros. Cuando a mí me llevaron a los Montes de María en julio del año 2001 había más de 3.000 insurgentes ilegales en la zona entre guerrilleros y paramilitares. Había dos o tres grupos paramilitares. Había dos frentes de la FARC, el Frente 35 y el Frente 37. Estaba el Frente Jaime Bateman del ELN. Había otro grupo que se llamaba ERP o IPS, o sea, todas esas siglas. Unos y otros eran unas 3.000 personas. Y ellos controlaban esa zona. Había realmente una ausencia de la policía y de las fuerzas militares. Y para mí era muy costoso, no solamente desde mi punto de vista de secuestrar y de mi familia, sino era muy costoso para la sociedad y condición de secuestrado. Por el esfuerzo que se hacía de todas las fuerzas militares en esas operaciones que les estoy contando, por los muertos que yo, de los cuales yo era testigo, yo veía que había operaciones y había minas en la zona y morían soldados, morían infantes de marina. Entonces, yo decía, caramba, yo tengo el deber de escaparme de aquí y hacer que este secuestro termine. Como les digo, no solo por mí, sino por lo que esto le representa a la sociedad. Entonces, yo tuve la intención de fugarme todo el tiempo, inclusive desde el primer día. El primer día, por desesperado, traté de secuestrarme y casi me matan. Y ya después de esa primera experiencia, como fruto de pensarlo bien, de entender que ese era mi deber. Entonces, traté de escaparme buscando un aliado, consiguiendo que algún guerrillero me ayudara. Traté de escaparme aprovechando las noches oscuras. No fue posible porque no veía absolutamente nada, me tropezaba. Ellos veían más que yo. Yo siempre tenía un guardia al lado. Traté de escaparme cuando tuviéramos luna llena, pensando que ahí sí yo podía ver un poco más. Y todos mis intentos fueron nulos. Cuando tenía un poco más de año y medio de estar secuestrado, me dijeron que escribiera una carta a mi familia para que mi familia designara a un negociador de un rescate económico. Y yo escribí la carta y en esa carta utilicé un giro verbal para que se entendiera que yo estaba allá. Resulta que en la zona de los Montes de María hay una población que se llama Ovejas. Y uno de mis compañeros de universidad y amigo de toda la vida a partir de la universidad, nació en Ovejas. Y este amigo cuando habla de sus padres no usa posesivos. Él no dice mi papá o mi mamá, sino que simplemente dice papá o mamá, sin el mí. O sea, yo en la carta que le mandé a la familia puse saludes a papá, mamá, a mis hermanos. Con mis hermanos sí utilicé el posesivo, con mi papá y mi mamá no utilicé el posesivo. Mi hermano, uno de mis hermanos, que es un año menor que yo, porque somos muy amigos y compartimos esta amistad que les estaba comentando, enseguida captó de qué se trataba. Y lo está hablando como habla este amigo, como habla Tico, y entonces quiere decir que está en esa zona. Le dio esa información a la inteligencia y la inteligencia comenzó a buscarme allá y se dieron cuenta que yo estaba y se organizó una operación para rescatarme. Y se hizo la operación de cinco años de estar secuestrado. Martín Caballero, que era el comandante del Frente 37, que era quien me tenía, me dijo le vamos a grabar un video como prueba de supervivencia. Usted debe escribir en un papel lo que va a decir en ese video. Y yo se lo voy a mandar al secretariado. Cuando el secretariado lo apruebe, lo grabamos. Pero usted no puede cambiarle una coma a lo que me apruebe el secretariado. Y me dijo, en ese video tiene que darle las gracias al expresidente Alfonso López, tiene que darle las gracias a Álvaro Leiva por los esfuerzos que ellos han hecho para que se haga el canje. El canje era la exigencia de la FARC de que el gobierno liberara, sacara de las cárceles a todos los guerrilleros que estaban presos a cambio de la libertad de las personas que estábamos secuestradas. Era lo que llamaban el canje. Entonces, yo debía decir eso y debía exigirle al presidente Uribe que hiciera el canje. Yo cumplí esas instrucciones, escribí el tema, él lo mandó al secretariado, lo aprobaron y cuando me grabaron volví a utilizar el mismo giro idiomático y dije que estaba muy bien como dice mamá, no como dice mi mamá. Al yo decir como dice mamá, le estaba diciendo con toda claridad que estaba utilizando la expresión del amigo para que supieran que yo estaba allá. Mi familia, mi hermano entendió el tema, dijo sigue en los montes de María y quiere que lo vayan a rescatar. Y nueve meses después de eso, eso fue en diciembre del año 2005, en septiembre del año 2006, escuché en un radio que yo tenía que a propósito lo tengo por aquí porque ayer lo busqué. Yo tenía este radio que me lo dieron los guerrilleros. En este radio escuché un mensaje de mi hermano que comenzaba así, decía papá, mamá y todos tus hermanos estamos bien. Al decir papá y mamá están bien me estaba diciendo te entendimos el mensaje. Y a continuación decía tu primo Guillermo y Ana María tus primos Guillermo y Ana María están muy pendientes de ti. Y primo Guillermo se refería al comandante de la Armada Nacional que en ese momento era Guillermo Barrera casado con una prima mía. Entonces el mensaje es te entendimos y la Armada te va a rescatar. Yo me puse muy contento de que me hubieran entendido de que me fueran a rescatar pero al mismo tiempo me dio mucho miedo de que me fueran a asesinar los guerrilleros porque todos los intentos de rescate que se hicieron antes del mío terminaron con el asesinato de todas las personas secuestradas. Entonces yo dije bueno ¿cómo voy a hacer para que cuando se produzca la operación de rescate no me asesinen? Entonces me preparé mentalmente me preparé físicamente me imaginé un plan de fuga y por eso el 31 de diciembre cuando ocurrió la operación de rescate y yo escuché el primer disparo dije vinieron por mí esto es lo que yo estaba esperando miré al guardia que me estaba vigilando que tenía la orden de asesinarme si yo me trataba de escapar o si me iban a rescatar lo vi que estaba con el fusil señalándole al helicóptero que estaba disparando y ese instante que él se distrajo me sirvió para tirarme al suelo y escaparme yo cuando pensé en cómo escaparme pensé me tengo que escapar arrastrándome porque yo pensaba si salgo corriendo es fácil que me peguen un tiro en la espalda o en el pecho en cambio en el suelo es más difícil que me den en el blanco y así me pude escapar y me salí del campamento en ese momento había 250 guerrilleros en el campamento pero ellos cuando cuando se percataron del ataque desde los helicópteros lo que hicieron fue salir huyendo presentar alguna resistencia pero salieron huyendo ellos huyeron en dirección hacia el sur yo me escapé en dirección hacia el norte y entonces después de 5 días de estar caminando como ya les conté llegué a San Agustín y en San Agustín encontré la compañía Piraña y la infantería de Marina y me les presenté a ellos y pues lo que les acabo de contar que me fueron a buscar entonces en un helicóptero esa era la clave Lucas excelente aquí mis compañeros estamos ellos me escriben por WhatsApp escuchándolo y me dicen que que su familia pues primero es sumamente inteligente y que esa historia la verdad es asombrosa a ver sobre ese tema Lucas me parece que lo que le da valor a esto es la posición de mi familia de nunca querer pagar un rescate por el hecho de que pagar un rescate era entregarle recursos a la guerrilla para que siguiera haciendo secuestros hasta que siguiera haciendo terrorismo mi familia no quería que los recursos de la familia se utilizaran para hacerle daño a Colombia entonces esa era una posición que yo sabía que yo compartía con mi familia que mi familia nunca iba a pagar un rescate y que por eso o me escapaba o me rescataban porque si no no tenía posibilidad de regresar claro y pues francamente a mí me parece creo que a todos nos parece admirable esa historia esa posición nos encanta la historia se puede imaginar que nosotros aquí embobados escuchándolo porque es muy interesante la verdad a ver si quieres yo les puedo comentar un poco más sobre el secuestro adelante claro qué es lo importante de esa experiencia para mí lo importante de esa experiencia yo había leído antes de mi secuestro había leído un libro que se los recomiendo muchachos que se llama Los 7 hábitos de la gente eficaz es un libro de un autor que se llama Stephen Covey en ese libro Covey habla de un concepto el primer hábito es ser proactivo y el concepto de ser proactivo es que cada uno de nosotros es el dueño de su vida cada uno de nosotros es el dueño de lo que hace o de lo que deja de hacer cada uno de nosotros es dueño de lo que siente cada uno de nosotros tiene la posibilidad de escoger la respuesta ante los hechos de la vida todos tenemos la libertad de elegir y él pone el ejemplo de Viktor Frankl que fue un psiquiatra judío austríaco que estuvo en los campos de concentración nazi y que estando en esas condiciones con temperaturas bajo cero descalzo con hambre muy maltratado dijo yo tengo la libertad de escoger cómo voy a responder ante este hecho de la vida y dijo yo esto lo voy a convertir en una experiencia positiva entonces yo estando secuestrado me acordé de Viktor Frankl me acordé de esos conceptos de COVID y dije yo voy a aplicar eso aquí si Viktor Frankl pudo salir adelante yo también puedo hacerlo y en lugar de lamentarme por estar secuestrado en lugar de echarme a llorar o de echarme a perder dije voy a hacer de esta experiencia una experiencia que me sirva para crecer como persona que me sirva para aprender y además que tenga algún beneficio para la sociedad entonces me dediqué a estudiar a los guerrilleros a fortalecerme espiritualmente a mejorar como persona y seguramente ya tú lo leíste en el libro de Uribe que has mencionado cuando yo regresé Uribe me invitó a almorzar a la casa Nariño y me dijo cuénteme de su secuestro yo le contesté al presidente le voy a decir la verdad yo no estaba secuestrado él se sorprendió cuando yo le dije eso y el presidente yo tuve seis años infiltrado en la FARC y vengo a contarles lo que aprendí porque mi actitud fue no dejarme vencer mi actitud fue esto hay que sacarle provecho yo no entendía como en los montes de María si ustedes cogen un mapa de Colombia y buscan los montes de María y ven Carmen de Bolívar en San Brano San Juan San Jacinto Ovejas en esa zona que es una zona pequeña y esa zona estaba bajo el control de la guerrilla y de los paramilitares y yo decía ¿cómo esto tiene que controlarlo? es el Estado colombiano nuestras fuerzas militares ¿cómo es posible que eso pues durante 20 o 30 años hayamos perdido el control de esto? ¿qué estamos haciendo mal? por eso me dediqué a estudiarlo y cuando regresé le dije al presidente oye presidente ahí las operaciones que se están haciendo no funcionan le dije presidente no baste más plata que en esos bombardeos que esas bombas que hecha la Fuerza Aérea Colombiana ya no funcionan a los guerrilleros les avisan cuando van a bombardear y me decíamos tenemos que movernos de campamento porque van a bombardear nos movíamos caían las bombas donde estábamos nosotros nos movíamos 500 metros caían las bombas y después regresábamos y no pasaba nada hacían operaciones militares que demoraban dos meses a los dos meses se retiraban él decía presidente eso no puede ser así hay que hacer una operación con toda la contundencia sin límite de tiempo y que sea una envolvente que garantice que va a ser exitosa es imposible que un grupo de 100, 200 o 300 guerrilleros sea más fuerte que el Estado colombiano que las fuerzas militares entonces en marzo del año 2007 se inició una operación conjunta del Comando Conjunto Caribe en donde participó el Ejército la Infantería Marina la Fuerza Aérea la Policía la Armada y todos juntos trabajaron hasta liquidar a esos grupos que estaban allí como les dije cuando a mí me llevaron allá en julio del año 2001 había 3.000 3.000 insurgentes entre guerrilleros y paramilitares en octubre de 2007 10 meses después de mi fuga no quedaba ni uno la mayoría se tuvo que entregar y participar en los programas de administración del gobierno otros fueron apresados y otros fueron dados de baja Martín Caballero y su grupo principal fueron todos dados de baja y se pudo acabar con esa amenaza tan grande que tenía la región y que tenía el país y yo dije en los Montes de María el Estado las fuerzas militares derrotaron a la guerrilla eso mismo se puede hacer en otros sectores del país y se va se les va derrotando por cada sector y yo pensé que eso era lo que venía después y fue lo que se comenzó a hacer y por eso después se logró hacer la operación jaque y se logró la liberación de otros de otros secuestrados y se fueron repitiendo éxitos militares en diferentes partes del país y eso cambió cuando llegó el gobierno de Santos a hacer el proceso de paz entonces bajamos la guardia y estos señores se fortalecieron políticamente y las disidencias siguieron con su negocio de narcotráfico y retrocedimos lo que habíamos ganado con esas victorias militares que habíamos obtenido perfecto pues a mí la verdad me encanta la historia me parece un tema sumamente interesante estoy seguro que mis compañeros concuerdan en eso y por eso es que uno pues siempre pone atención yo pienso que usted sería un buen profesor de historia la verdad porque es muy bueno contando historias y es muy interesante bueno vamos a seguir con las preguntas entonces ahora le damos la palabra a nuestro compañero Nicolás Miranda adelante gracias Lucas gracias Lucas un saludo primero que todo igualmente que mis compañeros creo que queremos expresarle admiración es algo muy valente que usted pudo hacer y de verdad una completa hazaña doctor Araujo quiero preguntarle de bueno dada su experiencia y los casi seis años que usted estuvo en los campamentos de las FARC ¿cuál fue su visión inmediatamente cuando volvió a su libertad acerca de la de la voluntad de las FARC de dialogar con el gobierno y del futuro de lo que fue el plan colombiano en ese entonces? Nicolás yo aprendí durante los seis años de secuestro que a las FARC lo único que le interesa es el poder en Colombia y que ellos combinan lo que llaman todas las formas de lucha para lograr el poder cuando se sintieron derrotados por las fuerzas militares cuando se sintieron derrotados en los Montes de María como les acabo de contar cuando se sintieron derrotados porque el gobierno dio de baja al Mono Jojoy dio de baja a Raúl Reyes dio de baja a Cano dio de baja a casi todos los del secretariado entonces en su combinación de todas las formas de lucha dijeron vamos entonces a tomarnos el poder por la vía política y armaron todo ese show del proceso de paz en La Habana para fortalecerse políticamente ellos siguen en lo mismo ellos siguen con la obsesión de tomarse el poder en Colombia por el camino que sea y para eso siguen en los negocios del narcotráfico allí tienen la fuente principal de recursos esa es la amenaza más grande que tiene Colombia hoy en día el narcotráfico porque esa es la fuente que financia todas las actividades ilegales los asesinatos de los líderes sociales la corrupción de jueces la corrupción de magistrados la compra de votos la corrupción en la administración pública porque la utilizan para lavar los recursos que ellos obtienen de narcotráfico invierten la plata comprando votos y esa plata que es dinero en efectivo entonces no se registra y después obtienen contratos y con esos contratos pues hacen el lavado de la plata que invirtieron en la compra de votos es la amenaza más grande que tiene Colombia es el narcotráfico y se ponen el título de guerrilleros y se ponen la careta de la lucha política pero realmente lo que quieren es el negocio del narcotráfico y tomarse el poder en Colombia para seguir haciendo narcotráfico excelente doctor Araujo ahora le vamos a dar la palabra a nuestro compañero Samuel Ortiz gracias Lucas y bueno buenas tardes para usted doctor Araujo y para toda la audiencia doctor Araujo mi pregunta es el 20 de febrero del 2007 el presidente Uribe lo designó como ministro de relaciones exteriores ¿qué mensaje le envió su nombramiento a la comunidad internacional? gracias Samuel en mi caso fue un nombramiento totalmente inesperado pero yo entendí que el propósito principal de ese nombramiento era poderle presentar a la comunidad internacional cuál es la realidad del secuestro en Colombia cuál era la realidad de la FARC ellos habían mantenido una presencia política y de comunicaciones muy activa en Europa durante muchos años tuvieron oficinas en Europa y allá se presentaban como si fueran los mayores defensores de la democracia en Colombia y justificaban todos sus actos de terrorismo y justificaban el secuestro entonces a mí me correspondió ir a explicarle cuáles eran las situaciones reales del secuestro en Colombia cómo en el año 2000 que a mí me secuestraron hubo más de 3000 secuestros en Colombia cómo asesinaban a las personas secuestradas cómo en otros casos las extorsionaban y les quitaban las fortunas que tuvieran y para devolverlos pues los dejaban prácticamente en la ruina cómo otros nunca regresaron entonces yo fui canciller durante un poco más de 16 meses y en esos 16 meses pude visitar 26 países en el mundo entero estuve en Japón estuve en Corea estuve en muchos países europeos estuve en todos los países de América explicando la verdad de Colombia poniendo la cara mostrando cómo el gobierno era un gobierno democrático que respetaba el derecho a hacer oposición pero combatía el terrorismo como le corresponde fui un defensor a fondo de la seguridad democrática de los tres pilares de la seguridad democrática y me parece que eso tuvo un efecto muy positivo en la comunidad internacional porque se entendió la realidad de lo que pasaba en Colombia por ejemplo yo estuve en Francia estuve en París allá tenían una foto grandísima de Ingrid Petancourt y le exigían al gobierno que hiciera lo que fuera para que los guerrilleros devolveran a Ingrid porque Ingrid tiene la doble nacionalidad colombiana y francesa porque ella estuvo casada con un francés y eso le dio la nacionalidad francesa y yo tuve que ir allá a explicarles miren nosotros no podemos sacar de la cárcel a 500 guerrilleros para que sigan haciéndole daño al pueblo colombiano el presidente ha ofrecido unas condiciones en las cuales se pueden liberar a esas personas siempre y cuando se vayan del país siempre y cuando se comprometan a no seguir delinquiendo etcétera entonces pude explicar cuál era la verdad del proceso y eso nos llevó a que finalmente la guerrilla tuviera que soltar a todas las personas que tenían secuestradas por el canje y sin conseguir a cambio que los guerrilleros presos salieran de las cárceles listo doctor araujo samuel está teniendo problemas de conexión entonces en pocos minutos se vuelve a conectar a mí me gustaría hacerle otra pregunta también respecto a su carrera profesional a usted lo involucraron en el escándalo de chambacú a usted y a luis alberto moreno los acusaron de pues de básicamente haberse beneficiado con contratos y vainas así intereses especiales por por su conocimiento profesional y pues la posición que que tenían en ese momento que le dice a usted a todos los jóvenes a todos los colombianos que no no leyeron el desenlace de ese caso y cuál es su principal aprendizaje o conclusión de ese caso a ver lucas sobre eso se han dicho muchas mentiras y quizás pues yo agradezco mucho la pregunta para poder para poder contarles a todas las personas que nos escuchan qué fue lo que pasó allí realmente debo comenzar por contarles que en el gobierno de Belisario Betancur Belisario hizo un programa que se llamaba Casa Sin Cuota Inicial fue parte de sus promesas de campaña y fue uno de los elementos principales que lo ayudaron a quedar de presidente pero cuando Belisario puso ese programa de Casa Sin Cuota Inicial no tenía plata en el gobierno para financiar esas casas ¿qué hizo? creó obligó a los bancos de todo el país a prestarle la plata a través de unos bonos entonces los bancos dieron la plata para que se hicieran esas casas sin cuota inicial y beneficiaran a muchos colombianos el gobierno le quedó debiendo a los bancos esas platas a 10 años cuando se cumplieron los 10 años el gobierno le dijo a los bancos no tengo cómo pagarles vamos a renovarlos por otros 10 años cuando llegó el gobierno de Gaviria el gobierno de Gaviria presionado por los bancos dijo hombre yo les voy a pagar y la forma de pagarles es que voy a vender unos terrenos que tiene el INURBE que era quien había recibido la plata para los programas de casa sin cuota inicial que tiene el INURBE en todo el país hicieron licitaciones en Villavicencio hicieron licitaciones en Medellín y sacaron una licitación de unos terrenos que tenían en Cartagena que eran los terrenos de Chambacú eso fue en el año 1994 cuando Gaviria era presidente se abrió la licitación varias firmas participamos en la compra de los pliegos para ver si hacíamos una oferta para comprar los terrenos o no por ejemplo la firma de Pedro Gómez y compañía compró los pliegos una firma de Medellín que se llama arquitectura y concreto compró los pliegos y yo que soy un constructor aquí en Cartagena me reuní con otros constructores y dijimos vamos a presentar una propuesta para eso se acabó el gobierno de Gaviria y el proceso no se completó y vino el gobierno de Sanper cuando vino el gobierno de Sanper yo fui a visitar al nuevo gerente del INURBE y le dije mire yo represento a unos constructores que presentamos una oferta económica para comprar los terrenos de Chambacú en Cartagena si este nuevo gobierno sigue interesado en venderlo ahí está la oferta y nosotros seguimos interesados en comprarla ellos estudiaron la oferta en la junta directiva del INURBE que era presidida por el ministro de desarrollo del gobierno de Sanper y les pareció que todo estaba bien para vender un predio de la nación hay que hacer hay que pedirle un avalúo al instituto geográfico Agustín Codazzi el Agustín Codazzi hizo un avalúo en ese momento de me parece que eran 11.800 millones de pesos y nosotros presentamos una oferta pensando que iba a haber una oferta de Pedro Gómez y otra oferta de la empresa de Antioquia presentamos una oferta en donde nos comprometimos a pagar 18.000 millones de pesos o sea mucho más que lo que había avaluado el Agustín Codazzi al gobierno de Sanper le pareció que ese precio era muy bueno y nos vendió el lote era una negociación de una compra-venta simple o sea tú me vendes algo yo te lo pago me hace la escritura y se acabó el negocio eso fue en noviembre de 1994 Luis Alberto Moreno había sido ministro de desarrollo antes de eso pero no tuvo nada que ver en este proceso y como te digo fue ya en el gobierno de Sanper cuatro años después ganó la presidencia Pastrana y Pastrana me nombró a mí ministro de desarrollo entonces el gobierno de Sanper había sido en medio de un escándalo muy grande que se llamaba el proceso 8.000 por los dineros del cartel de Cali que entraron a la campaña de Sanper y que fueron denunciados por Pastrana y eso casi le cuesta a la presidencia de Sanper cuando Pastrana quedó de presidente Sanper estaba con ánimo de venganza de ver cómo me tiró a Pastrana y entonces armaron el escándalo de Chambacú con Sanper y sus amigos ¿quién lo armó? el director del periódico El Espectador que era Rodrigo Pardo que había sido el canciller del gobierno de Sanper junto con sus amigos con Juan Fernando Cristo que había sido el secretario de Sanper en el Ministerio de Desarrollo porque él había sido ministro de Desarrollo antes y conocía de esos temas también porque a él le tocó dirigir el INURB y todas las entidades del Ministerio de Desarrollo entonces ellos me armaron el escándalo y dijeron que yo me había robado Chambacú que quizás lo había comprado por menor precio y armaron todo un rollo la gente quedó confundida la gente pensó que yo lo había comprado siendo ministro y resulta que no yo lo había comprado cuatro años antes cuando era un particular que participé en una legislación que abrió el Estado colombiano como consecuencia de eso la fiscalía el fiscal era Gómez Méndez Alfonso Gómez Méndez que también era amigo de Sanper él designó a tres fiscales a tres fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia porque mi condición de ministro hacía que yo tuviera un fuero especial y esos tres fiscales me investigaron a fondo y cuando terminaron de hacer la investigación llegaron a la conclusión de que yo no había hecho nada ilegal y la fiscalía al final digo no aquí el Estado salió beneficiado porque se pagó un precio mucho más alto que el que decía el abuelo de Agustín Codazzi aquí no hay nada nada ilegal y cerró el caso simplemente lo precluyó a mi favor eso lo han utilizado o sea lo han utilizado en mi contra todo el tiempo cuando Uribe me designó canciller trataron nuevamente de revivir eso para hacerme daño no pudieron hacer nada porque efectivamente no había nada ilegal había tenido toda la investigación la fiscalía precluyó el caso con toda claridad y me siguen haciendo muchas calumnias alrededor de eso pero fue un hecho totalmente transparente ¿cuál fue el papel de Luis Alberto Moreno allí? el papel de Luis Alberto Moreno es que yo soy muy amigo de Luis Alberto Moreno y mi familia es hotelera tenemos unos hoteles en Cartagena y Luis Alberto era la junta directiva de uno de esos hoteles y venía en Cartagena con frecuencia y un día me dijo ve para yo tener algo más que hacer yo quisiera comprar unas acciones allí en ese proyecto y se las vendimos y él pagó con un cheque porque él simplemente no había tenido nada que ver en el proceso de de venta de esos terrenos pero ese hecho lo han utilizado como si yo hubiera estado encompinchado con él desde antes para hacer yo la compra cuando él no fue quien vendió y cuando él compró y quizás la primera investigación que hizo la fiscalía fue la de la participación de él en la compra de esas acciones encontraron los cheques que él había pagado encontraron que todo era lícito que no había cometido ninguna irregularidad y inmediatamente lo sacaron del caso perfecto doctor Araujo es importantísimo esclarecer eso porque pues como usted bien lo dijo eso pues mucha gente lo que pasa con eso es que yo lo he explicado muchas veces y cada vez que me lo pregunten estaré atento a contestarlo pero las personas que lo mal quieren a uno siguen insistiendo en eso mire yo hice una campaña para la alcaldía de Cartagena hace en las últimas elecciones y iba a los barrios de Cartagena y algunas personas me decían no es que usted se autosecuestró yo le decía pero como voy a secuestrar 6 años eso que sentido tiene no es que usted se autosecuestró yo le mostraba los videos de la prueba de supervivencia las declaraciones de la FARC y todo y la gente termina creyendo lo que quiere creer y pues yo estoy totalmente abierto transparente dispuesto a dar las explicaciones que me pidan pero de todas maneras hay algunas personas que siguen que quieren hacer daño y que siguen calumniando sobre esos temas pero si alguien tiene alguna pregunta adicional sobre eso algo que no haya quedado claro por favor que la haga que con mucho gusto hago el intento de darle más claridad así es doctora pues yo no sé ahora sigue Simón Simón Solís que también tiene una pregunta pero hacer una pequeña anotación en eso usted tiene toda la razón las personas creen lo que quieren creer incluso a veces pasando por encima de toda la evidencia todas las pruebas entonces pues es importantísimo abrir precisamente estos espacios para que se pueda conocer la verdad adelante Simón doctor Araujo muy buenas tardes y buenas tardes a todos los que están viendo el directo y mi pregunta es ¿qué opina usted del proceso de paz? Simón muchas gracias por la pregunta a mí me parece que la paz es una condición a la que aspiramos todos los colombianos pero me parece que la paz debió hacerse respetando la institucionalidad colombiana sin pasar por encima de la justicia sin ofrecerle impunidad a los comandantes guerrilleros obligándolos realmente a reparar a las víctimas con sus enormes fortunas todos sabemos que la FARC tiene millones de dólares en el exterior y que esos millones de dólares en el exterior lo siguen utilizando para hacerle daño a Colombia entonces la paz no es cierta yo deseo la paz para los colombianos pero pienso que la paz se consigue cuando respaldamos a las instituciones cuando obligamos a que todos los colombianos cumplamos con la ley cuando una persona comete un delito debe pagar por ese delito porque si no fíjense lo que sigue pasando con el ELN siguen haciendo lo que quieren pensando que al final me va a pasar lo mismo que la FARC me van a perdonar todo voy a ir al Congreso no me va a pasar nada siguen matando siguen secuestrando siguen haciendo terrorismo así no se consigue la paz la paz se consigue con un Estado fuerte firme respetuoso de los derechos humanos pero exigente en el cumplimiento de la ley por igual para todos perfecto doctora Araújo en eso creo que todos estamos de acuerdo en que ese acuerdo de paz pues puede haber sido mucho mejor ahora le damos la palabra a nuestro compañero y de hecho cofundador David Vanegas doctor Fernando un saludo muy especial me gustaría preguntarle frente a a la jurisdicción especial para la paz la cual conocemos como la JEP y me gustaría preguntarle cómo va o cuál es su estadía o este paso por esta jurisdicción especial para la paz y por consiguiente si realmente considera usted que se ha hecho justicia frente a su caso de secuestro muchas gracias doctor Fernando muchas gracias Nicolás perdón David por tu pregunta a ver yo concurrí a la JEP por invitación que me hicieron la magistrada Julieta Lemetre para presentar el caso de mi secuestro ¿qué hice? le dije magistrada yo no quiero ir a dar una declaración oral pero con mucho gusto le voy a entregar los elementos que rodearon el caso de mi secuestro y las denuncias que yo he puesto aquí le entrego la denuncia que puse en la fiscalía cuando regresé del secuestro señalando quienes eran los responsables de mi secuestro y el responsable principal de mi secuestro se llama Iván Márquez y ese señor no ha pagado un día de cárcel se lo dije antes de que se saliera del proceso de paz y se escapara nuevamente a vivir a Venezuela le dije aquí están los testimonios de lo que viví mientras estuve secuestrado esta es una copia de los diarios que yo llevaba allá y aquí está el libro que yo escribí donde narro la historia de esos seis años de secuestro ahí tienen ustedes los elementos adecuados para que se formen un concepto claro sobre cómo fueron esos seis años de secuestro cuál fue el tratamiento que me dieron las FARC cuáles fueron las amenazas cuáles fueron digamos las incidencias en mi vida familiar en mi vida personal y todo lo demás y con base en eso ellos han seguido trabajando me invitaron después a participar en algunos encuentros con guerrilleros yo no he querido participar en esos encuentros porque mientras no se llegue a fondo del tema esos encuentros dan la sensación de que aquí no pasó nada de que esto no tiene consecuencias y yo no quiero que el país tenga esa esa falsa creencia de que tanto secuestro y tanto daño que se le hizo al país puede pasar impunemente sin que se haga la reparación a las víctimas o a la sociedad yo les dije en la JEP y también lo dije en la Comisión de la Verdad las fortunas de la FARC deben utilizarse para resarcir a la sociedad en general y no a las víctimas en particular yo no estoy pidiendo para mí que haya un solo peso nunca le he pedido al Estado que me repare y jamás se me ocurriría demandar al Estado colombiano por mi secuestro me parece que la plata de la FARC se debe utilizar debe recibirla para invertirla en esas zonas en esos territorios en donde hicieron tanto daño y mejorar las condiciones de vida de esas comunidades entonces mientras eso no pase me parece que la JEP estaba simplemente utilizándose para darle un viso de legalidad o una apariencia de legalidad a los procesos de impunidad en los que estamos realmente por los que estamos o que se están utilizando para que los señores de la FARC no paguen ni un día de cárcel ni un peso y pasen a la historia como unas personas que no le hicieron daño a Colombia sino que más bien trabajaron por el bien del país perfecto doctor Araujo pues ahora le damos la palabra a nuestro compañero Nicolás Miranda una vez más adelante Nico gracias Lucas doctor Araujo yo le quiero hacer una pregunta y va muy enfocada en base a los milicianos que han regresado a las armas usted cree que son una minoría que pronto podamos excluir y reflejarla como una amenaza al acuerdo o simplemente es producto de la ineficiencia del mismo no Nicolás yo creo que el verdadero problema como lo dije antes es el narcotráfico que todos esos que han regresado regresan es por el narcotráfico y ese es el gran el gran enemigo de Colombia hoy es el narcotráfico no regresan porque consideran que la democracia colombiana no les permite expresarse nosotros vivimos una democracia imperfecta pero aquí hay representación de todos los partidos en los diferentes cargos de elección popular hay alcaldes hay gobernadores hay concejales hay diputados hay congresistas y hay de todos los partidos aquí nadie puede decir no es que a mí por ser de este partido no me dejan participar eso no sucede en Colombia es muy distinta la experiencia colombiana de la experiencia de guerrillas que se presentaron en otros países donde hay gran dictaduras dictaduras civiles aquí hay libertad de expresión aquí hay libertad para votar entonces esos movimientos guerrilleros aquí no caben aquí lo que caben es el negocio del narcotráfico y es lo que está detrás de esto y es un peligro muy grande miren ¿qué sostiene al gobierno de Nicolás Maduro? el narcotráfico ¿qué está detrás de estos movimientos que vemos en América Latina para acabar la democracia en narcotráfico? ¿cuál es la gran amenaza que tenemos nosotros para las elecciones al año entrante? que los narcotraficantes van a intentar nuevamente como hicieron con Samper comprar la presidencia de Colombia van a buscar con su plata ayudar a elegir un candidato que les garantice que van a poder seguir con su negocio de narcotráfico que les garantice que no va a haber sumigaciones que les garantice que puedan seguir sembrando coca con la pantomima de que se están haciendo programas de erradicación manual o voluntarias que realmente no sirven para nada perfecto doctor Araujo y en eso usted dijo le mencionó el caso de Venezuela el cual me recordó una frase muy divertida que leí el año pasado cuando el precio del petróleo se desplomó un tuit que decía lo siguiente lástima que el precio del petróleo esté cayendo tanto pero afortunadamente Venezuela ya no depende del petróleo sino de la coca y pues francamente me parece decepcionante muy triste muy triste que esa sea la situación pero en eso usted tiene toda la razón el pueblo colombiano los gobernantes tienen que seguir combatiendo contra ese mal que es el narcotráfico ahora le damos la palabra a Samuel Samuel Ortiz adelante Samuel gracias Lucas doctor Araujo en su calidad de excandidato a la alcaldía de Cartagena usted cómo analiza la situación actual de la ciudad teniendo en cuenta que la ciudad tiene muchos problemas entre los que se encuentra la inseguridad el microtráfico el tema de salud la educación la movilidad y por ejemplo también la prostitución gracias Samuel mire antes de la campaña para la alcaldía hicimos aquí en Cartagena con Marta Lucía Ramírez que fue designada como madrina de Cartagena por el presidente Duque hicimos unas reuniones con los gremios con las fuerzas vivas con las fuerzas sociales para definirle un norte a Cartagena y llamamos Cartagena sin pobreza para el año 2033 Cartagena va a cumplir 500 años 500 años de fundada en el año 2033 y lo que queremos es tener una Cartagena sin pobreza para esa fecha entonces nos juntamos y definimos unas líneas de acción dirigidas específicamente a a los barrios y a las poblaciones de Cartagena en donde se concentra la pobreza ahí está el programa hecho y yo vi el éxito tan grande que tuvo Alejandro Char en la alcaldía de Barranquilla y Alejandro es un empresario viene de una familia de empresarios y renunció a su condición de empresario para servirle a Barranquilla yo dije aunque ese es un buen ejemplo a seguir yo también no soy de los niveles de empresas que tiene Alejandro con la familia de Alejandro Char pero también soy un empresario aquí en Cartagena y a lo mejor puedo también apartarme un rato de mis negocios y hacer un esfuerzo para que Cartagena salga adelante y especialmente para superar la pobreza y además de superar la pobreza creo que la clave para superar la pobreza tiene tiene dos elementos una acción social específica de ayuda a esas personas más necesitadas pero al mismo tiempo un trabajo a fondo en la generación de empleo y en la generación de mejores condiciones de desarrollo para la ciudad yo hice mi campaña con un casco pues yo soy ingeniero civil para decir me comprometo con las obras que la ciudad necesita con las obras que necesitan los barrios con nuevas viviendas para la gente más pobre con servicios de acueducto y alcantarillado con colegios con salud con escuelas y con todos los programas de desarrollo que la ciudad necesita ese mensaje no fue bien recibido por los votantes yo me lancé a la alcaldía en la primera elección popular de alcaldes en el año 86 en aquel entonces saqué 35.000 votos ahora saqué la mitad después de haber sido ministro dos veces después de haber estado secuestrado y haberme escapado de la FARC después de haber tenido después de haber tenido una experiencia exitosa que se ha hecho hace elecciones como 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 con rabia aquí aquí el alcalde anterior que escogimos se llama Manolo Duque no tenía experiencia en eso el anterior a él se llamaba Campohería Esterán no tenía ni idea sí era una buena persona era un locutor deportivo pero la gente votaba votó por ellos como con rabia contra los políticos y yo pensé que yo me podía desmarcar de esa de esa de ese membrete y podía aparecer como Alejandro Char un empresario que quiere trabajar por la ciudad no lo logré desafortunadamente no lo logré y el alcalde de Dow ha hecho lo que lo que sabe hacer pelear con los demás insultar a la gente pero muy poco para el progreso de la ciudad yo realmente me duele mucho que que las obras no se vean que que no haya un norte claro para la ciudad y que el alcalde pues él cree que que esa es su su forma correcta de gobernar pelear con la clase política y tratar a todo el mundo de malandrín y de corrupto gracias doctor Araujo y ya esta va a ser la última pregunta que yo haga después le vamos a dar la palabra a David Vanegas y ahí finalizamos el el ciclo de preguntas a mí me gustaría saber si usted va a aspirar a otro cargo de elección popular sea local sea regional o incluso a nivel nacional ah Lucas muchas gracias por la pregunta mire yo soy yo tengo cuatro hijos a los que quiero mucho el segundo de mis hijos se llama Fernando Nicolás Araujo Rumier actualmente senador del centro democrático yo creo que él va a aspirar nuevamente al senador y estando él en esa en esa condición de senador pues yo no no aspiro nada distinto no quiero hacerle sombra no quiero que la gente se confunda él me parece que hace una un trabajo muy serio muy a fondo muy dedicado hizo sacó adelante la ley para la supervivención de la pobreza en Cartagena en un fondo especial trabaja todos los días por el respeto a los valores democráticos está en la comisión tercera del senado trabajó muy a fondo con toda la responsabilidad en los temas de la reforma tributaria entonces no yo creo que mientras Fernando Nicolás está en la política yo me quedo aquí en la casa trabajando en otros temas apoyándolo sí y aconsejándolo hasta donde pueda perfecto doctor Araújo adelante David gracias Lucas doctor Fernando desde su punto de vista me gustaría que nos comentara un poco acerca de cómo parte de las FARC retoman el camino de las armas y regresan a la ilegalidad haciéndose conocer como la nueva Marquetalia incluso hoy a día haciendo ver a la luz videos desafiantes al gobierno nacional al gobierno de Iván Duque David muchas gracias por la pregunta mire yo estoy convencido de que Iván Márquez nunca tuvo voluntad de paz de que Iván Márquez siempre quiso seguir con el negocio del narcotráfico y pensó que nos podía engañar a todos firmar la paz ir al congreso y seguir por debajo con su negocio de narcotráfico y por eso junto con Santrich seguían haciendo negociaciones para seguir vendiendo coca entonces lo de la segunda Marquetaria es la fachada que él se pone para justificar para querer aparecer como una persona comprometida con ideales políticos cuando realmente lo que está es dedicado al negocio del narcotráfico y por eso está en Venezuela y por eso cercano a Maduro porque todos están en lo mismo enriqueciéndose y haciéndole daño a la juventud en Colombia en Venezuela y en todo el mundo eso es lo que a ellos les interesa la plata del narcotráfico listo doctor Araujo muchísimas gracias bueno ahora vamos a como ya finalizamos el espacio de preguntas le vamos a dar la palabra a nuestro compañero Simón para la dinámica de personajes básicamente Simón le va a dar nombres de la política nacional nombres relevantes y usted de forma muy breve y concisa nos va a compartir si desea su opinión sobre esas personas adelante Simón bueno doctor Araujo cuénteme qué opina de Sandra Ramírez pues me parece que como guerrillera le ha hecho mucho daño al país y que como congresista demuestra un cinismo sin límite que no le aporta a Colombia y que y que realmente debería asumir la responsabilidad de tantos delitos que ha cometido contra los colombianos bueno doctor Araujo qué opina el presidente Álvaro Uribe de todas las personas que yo conozco es el colombiano más comprometido con el bienestar de todos los colombianos es un ciudadano integral es un hombre correcto es un hombre valiente es un hombre inteligente yo digo que de las personas que yo conozco es la persona más inteligente con la que me ha tocado tratar o trabajar pero especialmente su característica principal es el gran amor por Colombia bueno doctor doctor Araujo qué opina usted de Álvaro Gómez Hurtado fue un gran hombre yo lo admiré mucho tuve alguna cercanía con él trabajé en sus campañas la primera campaña política en la que yo participé fue en 1971 o 70 perdón en 1972 yo vivía en Bogotá en las torres de Fenicia y había unos puestos de votación en la avenida 19 y yo me inscribí como voluntario para ir a cuidar los votos pensando en la campaña del doctor Álvaro Gómez Gustavo bueno doctor qué opina de Piedad Córdoba Piedad Córdoba era muy cercana a la FARC aparece en los computadores de Raúl Reyes pero pero ha sido muy cínica y siempre ha negado esa relación directa con la FARC ella ha sido muy hipócrita no le ha mostrado al país sus verdaderas acciones como miembro directo de la FARC bueno doctor qué opina de María Fernanda Cabal me parece que es una persona muy valiente que llama las cosas por su nombre y que y que es un es un modelo a seguir en cuanto a su verticalidad y en cuanto a la contundencia de sus opiniones bueno doctor qué opina de Santos yo fui compañero de gabinete con el presidente Santos cuando yo era ministro de relaciones exteriores él era ministro de defensa me pareció un hombre engreído muy seguro de sí mismo pero que traicionó al país porque le hizo creer al país que iba a seguir las políticas de la seguridad democrática y desde el primer día se desvió de eso para en compañía de su hermano Enrique montar un proceso de paz que ha sido nefasto para Colombia bueno doctor Araújo qué opina de Timochenko no Timochenko es comandante de la FARC ha sido un asesino ha sido un terrorista hoy en día se muestra como una persona que presidente de un partido que quiere engañar a los colombianos pero realmente lo que busca es lo que he dicho desde el principio el poder a cualquier costo bueno doctor araújo muchísimas gracias en verdad fue un placer tenerlo acá que tuviéramos la oportunidad de compartir con usted sus experiencias y espero que podamos volver a tener un espacio como este en algún futuro que esté muy bien hasta luego yo les agradezco a ustedes jóvenes interesados en escuchar opiniones en hacer estos debates y en trabajar para construir un país mejor para todos muchas gracias por invitarme felicidad muchísimas gracias por aceptar la invitación le pedimos que no se desconecte todavía vamos a finalizar la transmisión y ya para despedirnos le damos también las gracias a todas las personas que se conectaron que opinaron en los comentarios nosotros los leemos nosotros compartimos sus opiniones sus posturas aquí en pantalla para que todos los que están todos los que estamos como panelistas y todos los que están viendo la transmisión también conozcan sus opiniones así que muchísimas gracias a todos por conectarse y esperamos volver a verlos en la en el próximo evento de Decarlo al Futuro muchísimas gracias